El Tribunal Supremo Electoral oficializó el triunfo en las urnas del FMLN en la cabecera departamental de La Paz. Nos referimos a Zacatecoluca, siendo reelecto para un periodo más el doctor Francisco Iresi, lo que demuestra la victoria legal y legítima de la izquierda en esa ciudad. ¡No era así, la victoria es aquí! ¡No era así, la victoria es aquí! En las afueras del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, lugar donde se realiza el escrutinio final de las elecciones del pasado 4 de marzo, se encontraban militantes y simpatizantes del FMLN del municipio de Zacatecoluca. Con la movilización desde el paracentral municipio, buscaban hacer que se respetara la decisión del elector en las urnas, la reelección de Francisco Iresi en la comuna viroleña. Nos hemos venido acompañados del pueblo viroleño, de las comunidades de Zacatecoluca, y queremos expresarle nuestro apoyo. El FMLN ha sido el virtual ganador en la alcaldía de Zacatecoluca, pero cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral trataron de una manera de ir deteniendo, de ir prorrogando la victoria del doctor. Según nuestros datos, vamos a retener a la alcaldía municipal de Zacatecoluca para un periodo más, y esperamos que con toda esta gente, ya tipo 12 del mediodía, podamos celebrar la victoria. Al interior del Cisco, en el Salón 10, se abrirían 16 cajas electorales para revisar la impugnación de 26 votos. Tres magistrados mantendrían el criterio de que es un voto válido a favor del Partido Arenda. Tenemos dos abstenciones, ¿verdad? Tenemos dos abstenciones del magistrado Cardoza y del presidente. Pese a que el Código Electoral señala que será voto válido únicamente la marcación al interior de una bandera, varios magistrados lo obviaron, resolviendo que también puede ser cuando exista una intención del votante, aunque esta figura no está establecida en la ley. El voto será nulo en los casos siguientes, cuando en la papeleta apareciera claramente marcada la intención de voto en dos o más banderas, y comienza a expresar, pero el caso que se nos presenta estaría ubicado en la letra H, y llamo poderosamente su atención porque estamos en un acto público, ¿verdad? Si la papeleta contiene palabras o figuras oxenas, ¿verdad? Y no me quisiera referir, ¿verdad?, a la palabra que pudiera estar contenida ahí porque tendríamos que ampliarla. Después de más de una hora de contar los votos impugnados, estos no fueron suficientes para cambiar el panorama que ya se había hecho público el pasado 4 de marzo, por lo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvieron de forma definitiva al finalizar el conteo. El FMLN estaría ganando la alcaldía con 8.459 votos, perdón, 8.463, ¿verdad? Y el partido Arena tendría 8.457. Sería una diferencia de 6 votos, ¿verdad?, con lo cual ya tenemos un ganador a partir de esta apertura, ¿verdad?, de uno. Las irregularidades que se presentaron durante el proceso de conteo fueron denunciadas por la dirigencia del FMLN. Los magistrados en cuatro ocasiones al menos le regalaron el voto Arena. Lamentamos esa conducta. El alcalde reelecto celebró que al final se respetara la decisión popular expresada en las urnas por el electorado de Zacatecoluca. Después del recuento de votos impugnados, hemos ganado la alcaldía municipal de Zacatecoluca. Hemos ganado por una diferencia de 6 votos. Nosotros consideramos que algunas de las decisiones que se tomaron no se apegaron a lo que dice. Algunos votos fueron asignados al partido Arena. ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Sí! Mientras, en las afueras del CIFCO, las comunidades organizadas continuaban en la espera que saliera Francisco Iresi y la dirigencia del FMLN para celebrar el triunfo. ¡Hemos ganado en un sistema que estaba diseñado para que perdiéramos, pero ganamos! Y las cámaras de los medios han sido testigos del cinismo de los magistrados que responden a la derecha al validar votos ilegítimamente en favor de Arena. La población acordó celebrarlo a lo grande, el triunfo del FMLN y Francisco Iresi en el Parque Central de Zacatecoluca, junto al pueblo, al tiempo que se anunciaron actividades religiosas para el próximo fin de semana. No sin antes reiterar su respaldo para el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, luego que el candidato Wilfredo Salgado busque desvirtuar el resultado electoral del pasado 4 de marzo.